En diciembre es lo que más se vende la Nochebuena. Me mandan Nochebuenas, unas aproximadamente, ¿qué te puedo decir? Unas mil, mil plantas más o menos. Pongo a la Nochebuena de unas 800 más o menos. La Nochebuena la vas a poner en sombra y la vas a regar tres veces por semana. Ya como para mediados de diciembre ya la puedes poner al sol directo porque está fuerte y se te puede quemar. La Nochebuena te puede durar todo el año. Es planta perenne, es para siempre. Nada más que estamos acostumbrados a verlo en diciembre por la flor. Pero puedes tenerla todo el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!